¡Hey! ¿Qué pedo, perros? Y bienvenidos a... Te venimos a Fizag Repentance Quiero mandar un saludo a... Elmetas, JavosLol7 Y Lissandro... Quispe... Pinchos nombres raros se ponen, güey Ya saben que estoy saludando a las últimas personas que me siguen en Twitter, güey El punto es que venimos a probar los nuevos Tarnished, güey Ya se actualizó el pinche modo después de... ¿Cuántos? Casi tres meses... Supongo, no sé Pero ya tenemos aquí a... Al Tarnished... Cain Y Tarnished... Judas, güey Mira, mira ¡Hola, vergo! Se ven bien perros los sprites, güey Fue un pedote para desbloquearlos Porque para desbloquear a Cain Ocupas sacarte... Bueno, el de Cain está relativamente fácil Solo tienes que sacarte una pasiva con el... Dos... Dos pasivas, creo Dos pasivas con el Tainted Cain Con Tainted Judas tienes que sacar un trato con los ángeles Y luego un trato con Satan O sea, los pactos, pues Eso es lo que es perfecto Vamos a probar a Cain, güey ¡Hala, verga! ¡Hola, chingada! No ataca con lágrimas este, güey Ataca con... Con la bolsa ¡Oy, la puede regresar! Vamos a probarlo ¡Hala, verga! Así tiene daño Vale, y para... Volver a tenerla tengo que... ¡Hala, madre! Para volver a tenerla, tipo... Y ya me... Nadie vio su partida, güey Vamos a probarla, no O sea, este güey ya no va de... ¿Puedo recogerla? Ah, sí puedo recogerla Esta partida ya no va de craftear cosas, güey Va de... De arrojar una bolsa Me siento una abuelita cuando se está defendiendo un ladrón Oye, pues... ¿Soy yo? Tiene bastante daño, güey A ver, creo que es lógico, ¿no? El hecho de que te lancen una bolsa con rocas Pero a ver, a Meli no hace mucho daño, parece O sea, al contrario de... De como lo hace lanzando el objeto Voy a la sala del rey para ver qué objeto hay, ya Y ver si puede... Pues tomarlos, ¿no? Porque... Porque recordemos que el Tainted Hain no podía tomar los objetos, güey Al contrario, los destruye Quiero ver qué... ¿Qué pasa? ¡Hola, amigo! Esta es la primera vez que estos güeyes me dan con ese ataque, güey Creo que este... Sí, sí puede tenerlo Oye, ¿tendrá sinergias con... Con... Con Brimstone y así, güey? Yo siento que las lágrimas que tira esas Las de tipo rocas, que parecen cuando... Cuando la bolsa choca con algo Es el tipo de lágrimas que tiene, ¿no? O sea, en este momento tenemos como las lágrimas de... De Terra, ¿no? Del planetario de Terra Démonos una... ¡Ah, fuck! Le llamo el corazón, güey Bueno, no, no he pedido Que por cierto, hago streams, güey Todos los... Lunes, martes, jueves y viernes Últimamente no he estado haciendo porque he estado muy ocupado Pero solo una pinche día por semana, güey No mames ¡Eh, puto! ¿Por qué no se ve la reskin? Estoy a un putazo, güey Venga a su madre ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Por qué explotó? ¡Ah, es verdad! ¡Oh! Es cierto, güey Creo que había visto en el trailer que... Si girabas la... La bolsa esta, güey Podías tomar las bombas Y luego lanzarlas ¡Ah, la verga! Es verdad Se me ha olvidado ese detalle ¿Por qué lo que tiene su cara? ¿Es como una máscara? ¿O es...? No sé, es como una máscara, ¿no? Ah... No puedo ver mis corazones Es esta de puta madre Que al parecer no hace daño cuando... Regresa la... La... La bolsa O sea, en cuestión Si yo estoy acá Y la relogeo conmigo No hace daño Ok, sí se viene conmigo Pensé que no se iba a venir Pensaría de puta madre Que podía romper las... Las... Las rocas también ¡Ay, güey! ¿Por qué tienes que ser tú, güey? A ver, este... Este personaje es divertido, güey Tampoco he probado el turnish de... Eh... Huda, güey Pero... Creo que va a estar divertido también Porque mira los trailers Que se puede duplicar Y la chingada ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Ves? Puedo tomar las bombas, güey Pero... Se pueden explotar, obviamente Me explotan en la jeta, güey Si no las tiro a tiempo Que por eso lo tengo que esperar Encontrar una bomba, güey Para poder probarlo bien ¿O podría funcionar con las mías también? No tengo idea Al rato... Ahorita lo voy a probar Oh, sí, 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 funciona El peor es que tienes que hacerlo Muy rápido, güey Y lo bueno es que no tarda nada En cargarlo, güey No sé por qué siento Que lo van a nerfear Porque... En el game ya está bastante roto, güey El hecho es solo de jugarlo Con paciencia Cosa que yo en este momento No tengo Quiero jugarlo en chinga Tirando sacases por todos lados Estaría chingado Que tuviera la habilidad De ese tipo Bertrand, güey Que si golpea Pues una caca O algo así, güey Su siguiente habilidad Es como más De veneno O de fuego O así ¿Sabes? Es que es una bolsa Mira nada más De un putazo lo que la bajé, güey O sea, son dos putazos Y pa' base Pa' lobby Y luego lo que es La bolsa de acá abajo Se recarga en chinga, güey Nada más que cuando lo quieran desbloquear, güey No se confundan Porque me confundí un chinga a veces Intenté desbloquearlo con Kane normal Y... Con Kane Y con Judas Con Judas fue cuando me gustó Primero intenté desbloquear a Judas Y después a Tony Chet Kane El pedo es que Pues lo hice mal, güey No es con esos personajes Son con los Tainter También se me hace que la Que la Madre de recoger las bolsas Tiene bastante Pues una carga muy, muy rápida, ¿no? O sea, no es ni necesario Ir a recoger la bolsa, güey Porque tiene mucha recarga de De... De... De ítem este de acá abajo ¿Puedo recogerlas y rebota? No, no puedo Hace poco intentamos probar este modo en Twitch Con los comandos y ese pedo El pedo es que me acabo de dar cuenta Que tiene una incompatibilidad, güey En el mod de... En el mod de Twitch Con el mod de los Tarnished Entonces eso no es posible, güey ¿Recuerdas una putada? Hubiera estado muy, muy chingón Está muy fuerte este personaje, güey El único pedo es que no traspasa enemigos Oye, las Piercing Tears ¿Cómo serán con esta madre? ¡Hola, Virgo! Oh, mira Acá abajo te dice Oh, oh, oh Veo, veo que no va a servir Con cuatro... Ah, sí, sí funciona Pero los otros desaparecen, güey Y se sigue recargando muy rápido, güey Esta madre tiene que ser nerfeada Se recarga bastante rápido A pesar de que... De que agarramos la... La... Esta madre... Esta madre no me quita recarga... No, sí, ¿no? Funcionan las cuatro bolsas Si... Utilizo... Una bomba O sea, las cuatro bolsas Tendrán una bomba Literal lo... 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 Lo despauneo, güey Ya me quitaron pacto con Ángel, güey Es una mierda esto Putas alas estúpidas, güey Me ponen trampas ¡Ahorita la verga! ¡Ah, qué imbécil! Quisiera traer los dos de una vez, güey Pero... El Strange Escudo lo voy a jugar para el lunes Estoy literalmente a un putazo, güey No hay corazones Bueno, aquí ya no tenemos ese daño explosivo, eh Chingazo madre Creo que se explotan todas, güey Yo pensé que mientras me las cargabas Más fuerza te daba el putazo, pero no Por cierto, ya desinstalé casi todos los mods, güey Literalmente los desinstalé todos Y instalé uno que otro nada más 5 monedas Podría comprarme un corazón ¡Oh, mira! Ese está bueno Disparar lágrimas que me agriten a los enemigos No sé si esto me viene bien Pero creo que la voy a cagar mucho con este item Bueno, si... Por lo que es casual No me dan monedas necesarias Solo voy a tomar el corazón de alma y me voy ¡Hola! A ver, ¿qué hice, güey? ¿Qué traigo de carta? La granosa sortiza Esa es la de... Que invoca el pie de mamá, ¿no? No quiero perder el pacto del ángel, güey Que tiene un 72% Lo más probable es que se me salga Uso el pie De una Hijo de puta Pinche estúpido Bien, mira, mira, ahí está Bueno, no es un item súper chingosísimo Pero pues Es un item relativamente bueno Cuando no tienen ningún activo Libro de Belial Exacto, en eso estaba pensando cuando lo agarré, de hecho Se medio bugeó un poco, güey No cargaba el ataque Es un poco más necesario, güey El tiempo de carga No, al, al... Al, 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 al ¡Quítate! ¡Ah, puto animal estúpido! ¡Ah, no, no, no! ¿Por qué disparó para allá? ¡Cómo la cagan! Imagino que mata a estos güeyes Sin necesidad de pegarlas en la... Sí En la cholla Ok Ah, o sea, ¿por qué no carga el ataque, güey? Pues ni siquiera lo traigo conmigo ¿Cómo será tomar daño con este güey? No me ha aparecido nada de daño en toda la partida ¡A la virga! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo será esto? No siento que tenga ninguna diferencia Solo veo que carga un poco más lento el... ¡Ay! Estúpidos enemigos Pendejos, güey ¡Carga el pinche ataque de mierda! ¡Ah, la virga! ¡Ya muerta la virga! A veces siento que no carga el ataque, güey Por más que le pique, no, no carga el pinche ataque Lo suelto y lo vuelvo a poner, lo suelto y lo vuelvo a poner Y no lo cargue el hijo de la chingada No sé si sea un bujo o que sea Mira, mira, no carga el puto ataque Ya, ya lo cargó ¡Perfecto! Tú dijeras No, es que, güey, el ataque está bien potentísimo, pero... Ah, muy bien O tal vez es eso, güey Ni siquiera agarra la bolsa ¡No, sí la traigo! ¿A quién me va a matar? Por el hecho de que no quiere cargar la puta Gracias Carga la bolsa, por favor Carga la bolsa, por favor Gracias ¡Carga la puta bolsa! ¡Qué puto fastidio, güey! Eso, en serio No carga el puto ataque, güey ¿Será por las lágrimas que traigo? Creo que sí, ¿no? Podría ser por eso Creo que sí es por eso Por el hecho de haber tomado el quadshot y la boca de monstruo Con cualquier otro personaje, güey El combo que traigo de las cuatro lágrimas Del quadshot, digo Y de la... De la... Puta madre de monstruo Rotísimo Pero con este no mucho, la verdad Yo pensé que iba a tener una... Un combo mucho mejor Aquí estoy un poco muerto ya Porque no carga Carga, 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 gracias Ya no me sirve de nadie por ahí Si ahí me hubiera salido una bomba troll estaría muertísimo, güey Mazo de cartas, mira Tarjeta de crédito ¿Es buena carta? Ok Pues de puta madre, güey Era buena carta Estás viendo que no cargo Y tú te pones encima Pendejo Creo que tomé los peores ítems, güey Solo por el hecho de pensar que tenían sinergias Es que ya ni siquiera hago daño, güey Ya valió, verga Creo que las otras lágrimas me mueven a los enemigos, güey Y no dejan que dé el golpe verdadero Porque de repente empieza a cargar más rápido Y luego no Y luego sí Y luego acá Y luego... Mira, ves, ya está cargando otra vez Antánicamente este güey me puede dar un ítem para... De batería, ¿no? Y creo que me podría salir algo ¡No te mates, imbécil! ¡Ay, pendejo! Chance, si tuviera más daño Te perdonaría el retraso de lágrimas Recarga muy lento, güey Tengo 250 de daño Pura pinche queja Buena madre Creo que tiene que tener truco esta madre, ¿no? O sea, yo siento que si recojo la bolsa Tienen truco más acá Porque... El hecho de que tú puedes estar... Atrayéndola a ti Debe traer consecuencia, ¿no? Ya estoy... Estoy desesperado, güey Tengo que recurrir a... A pastillas Para poder tener más... Más lágrimas Es una mamada A veces carga y eso está de puta madre, güey A veces... A veces sí carga Más ojos Eh ¿Por qué... Me he estado... Teniendo una partida, güey Llena de... Tears random De repente carga más rápido Y de repente ya no, güey No sé... No sé en qué chingados está eso Salió bien, güey Eh... Voy a ir con Isaac, ¿no? Es que me gustaría mucho agarrar el daño que saca Voy a ir con Isaac, güey Por el hecho de que es más... Es más sencillo Pero no te mientas Me hubiera gustado mucho poder agarrar el daño Por favor, recarga, mierda Ay, no puede ser, güey ¿Qué más acaba? No fue el amigo Ah, muy bien ¡Ah, muy bien! ¡Ah! Qué bonita sala me dieron, güey Carga al puto ¡Espero! No sé por qué dura tanto cargando, güey A veces no No puedo concluir que es el tipo de carga que tiene O será un bug o algo así, güey Es que al principio no me fallaba nada Creo que es por el... Por todas las lágrimas que ha agarrado La madre del monstruo y todo eso Y que no tengo nada de lágrimas, güey Nada Ponle que sí disparo un chingo de bolsas, güey El peor es que ninguna tiene el daño verdadero Todos tienen daño asqueroso, güey Solo una Una tiene el verdadero daño Pero el daño es una mierda también ¿Qué agarré que me bajó el daño, güey? Igual que me asegura que puedo esquivar al siguiente boss Nada, güey Me está dando calentura aquí, güey ¿Qué tal la verga? Ahí te das cuenta del daño que hago, güey Nada Y ahí dijeras tú Ah, es que, güey Puedes tirar un chingo de bolsas Y de chingar nada, güey Pura verga Ah, puta madre Ah, qué animal tan estúpido, güey Conclusión No agarren nada de putos multiplicadores de lágrimas, güey Porque son una mierda con este personaje No vale la pena Nos vemos el lunes con Tarnished Huda, güey Vamos a probarlo Ya vamos a estar jugando Tarnished Cane en... Tarnished Cane, perdón En directo ¿Mañana tal vez? O... no Hoy mismo, jueves Se toca Y nos vemos a la próxima Fuzz Call me like a Hellcat